En las manos de mujeres migrantes sobre todo, porque mayoritariamente somos migrantes las que ocupamos este sector, está lo más importante de España. La vida. Nosotros somos quienes cuidamos la vida en España. Hay cosas como la ley de extranjería que favorecen que estas situaciones perduren. Que tengas que vivir unos años en España trabajando en negro o sin derechos y que posteriormente así accedas a estar con papeles. Eso es una vergüenza que hace precisamente y que fomenta que estéis en una situación como en la que estáis. Nosotras nos tiramos 10 y 11 horas diarias enfrente de una máquina, cobrando a 1,50 la hora que nos sale. A 1,50. O sea, si esto no es tercermundista y esclavista, pues no sé ya qué es. Me parece que nos cuesta decir que la persona que roba es un ladrón, que las personas que son fascistas son fascistas y no nostálgicos. Y nos cuesta también decir que cuando no tienes derechos laborales, sí estás en una situación de esclavitud. Las mujeres hemos sido y somos quienes hemos hecho la tarea de cuidados en el hogar, como si lo lleváramos en el ADN. Hemos sostenido el mundo con nuestras manos en una labor milenaria y que han querido profesionalizar, pero que por desgracia no han dignificado. Que si algo da, no sé, llega al alma de lo que habéis contado, es que cualquiera podemos estar en esa situación o cualquiera podemos tener. Y de hecho tenemos una madre, un padre que puede encontrarse en esa situación y nadie quiere ni que esas personas no tengan reconocidos sus derechos, ni que quienes trabajáis y tenéis en vuestras manos la vida de las personas que queremos estéis en situaciones en las que podemos hablar más de esclavitud que de empleo. Esto no consiste en que algunas mujeres rompamos los techos de cristal para que otras os quedéis atrás limpiando en el suelo los cristales rotos. Esto no consiste en que algunas mujeres accedan a un grupo muy reservado que se dedica a joderle la vida a la mayoría de las mujeres. Tenemos que poner los cuidados en el centro, pero que también lo tenemos que hacer con un feminismo inclusivo, integrador del 99%. Y eso es el avance de esta nueva ola feminista, que estemos todas.